Más noticias de Venezuela de último minuto. Muchas gracias por estar en sintonía de nuestro canal. Conflicto en Apure es un ensayo de Estados Unidos para intervenir a Nicolás Maduro. Padrino López calificó a los enfrentamientos armados en Apure como una estrategia imperial contra Venezuela. Nuevos datos se han dado a relucir. Estados Unidos estaría ensayando en Apure para lograr una intervención militar en Caracas, en pleno Palacio de Miraflores contra Maduro. El régimen solicitó incluso ahora a la ONU para que interceda ante Colombia, para que los defienda de estos supuestos grupos armados. Pero ya la ONU ha dicho que Colombia no tiene nada que ver. Y recordemos que todo esto es el producto de los grupos que fueron metidos por el mismo Maduro desde hace muchos años. Ahora él está recibiendo de su propia medicina y quieren que los ayude a sacar a estos grupos que son los que están en contra de Nicolás Maduro. Pero esa realidad no va a poder suceder. ¿Por qué? Porque esto es una estrategia de los Estados Unidos. Ellos han estado enviando varios aviones a Colombia con municiones para que estos grupos reciban ese tipo de ayuda para desestabilizar al régimen de Maduro y saber cómo actúa la FAM. Los analistas en conflictos militares coinciden que una intervención de Estados Unidos con militares propios no sería parte de la estrategia, pero que sí es muy posible que veamos un enfrentamiento en la región con militares colombianos y el régimen de Nicolás Maduro. Más adelante serían considerado la entrada de los grupos del Comando Sur a Venezuela para una transición. En este momento Maduro está siendo considerado como si fuera una banda criminal y que debe ser sacado del territorio de Venezuela, o sea, sus grupos rebeldes y él. Él está ocupando como una banda criminal el Palacio de Miraflores y, por supuesto, las fuerzas militares. Es por ello que han habido varios combates en los sectores de la victoria y todo parece indicar que se trata de una medición de fuerza. Estados Unidos ya lo había planificado hace meses atrás. Había que realizar una especie de conflicto para medir las fuerzas actuales. Los ejercicios militares de Maduro siempre fueron vigilados a través de aviones y satélites espías. Pero ahora se ha comprobado lo que se decía. La FAM no está habilitada para pelear ni siquiera en ese tipo de terreno. Recordemos que Diosdado siempre decía que si los gringos entraban se iba a crear un Vietnam y que no iban a poder salir. Pues se equivocó. El Vietnam le está tocando a la propia FAM, que no tiene el entrenamiento ni siquiera para poder desplegarse en ese tipo de terreno. Y ha quedado evidenciado. La FAM también ha quedado evidenciada. Y no es que sea tanta culpa de la FAM, sino que ellos no han recibido ni siquiera los entrenamientos y no han recibido las naves necesarias. Estados Unidos ya saben que pueden entrar sin ningún problema a Venezuela. Y saben las debilidades que hay en la FAM, en las comunicaciones, en las estrategias, en los equipos, en la división que hay actualmente. Y también en que le faltan muchos materiales defensivos y que de hecho no saben usar algunos materiales o algunos están muy obsoletos. Si este era un ensayo o un experimento, la FAM no la pasó. Y todos estos datos ya han sido analizados por estrategas militares de los Estados Unidos. Una intervención es posible, factible y no representa un gran riesgo para los aliados. ¿Se seguirá dando a través de estos grupos o se filtrará a los militares soldados colombianos estas operaciones? ¿Quiénes son los que van a ir a actuar? Será un grupo entrenado por los militares de Estados Unidos como se han hecho en otros países para que no vean a ninguno de ellos actuando y poder decir que los Estados Unidos no lo hizo y que simplemente fue una amenaza que había en la región y que Colombia tuvo que salir a ayudarlos. Y por supuesto, si reciben algo en contra, entonces Estados Unidos sí podría meterse por aquello de que Colombia es un socio de la OTAN y si se meten con cualquier socio de la OTAN, se meten con todos los socios de la OTAN. Entonces, al final, ¿qué es lo que se busca? No solo es desestabilizar a esos grupos que apoyan a Maduro y a la FAM, sino sacar al dictador del poder. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.